Por estar enamorado, grande es lo que me paso El marido de Ramona, junto a ella me atrafo Por el cuello me agarró, casi me tranguló Y como si fuera poco, en la cara me aruñó Y eso no se queda ahí, tengo un ojo morado En el barrio los vecinos me llaman el aruñao El aruñao, el aruñao, el aruñao Me llaman el aruñao, el aruñao, el aruñao Me llaman el aruñao Ya la novia no me quiere Y la esposa me dejó Por travieso en el trabajo El jefe me canceló Y los niños me preguntan, dime papi que paso Tienes la cara marcada, porque mami te dejó Yo triste, desconsolado, los miro de medio lado En la escuela ellos revisen, los hijos del aruñao El aruñao, el aruñao, el aruñao Me llaman el aruñao El aruñao, el aruñao, el aruñao Me llaman el aruñao ¡Tubulito! ¡Tubulito! La Unión Me dicen La Unión Me dicen La Unión Me dicen La Unión Me dicen La Unión Tu Polito 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 Tu Polito